En las últimas horas fue rescatado el joven universitario Diego Alitzes Figueroa Delgado, el cual había sido secuestrado el día 3 de octubre en la finca Rancho Nevada, en jurisdicción del municipio de Caloto, por varios sujetos que habían ingresado a esta propiedad con armas cortas y usando uniformes de las fuerzas militares. Gracias a un trabajo investigativo por parte del grupo Gaula, se logró el rescate del joven en zona rural en el municipio de Huachené, logrando su ubicación en un cultivo de caña, quien se encontraba atado de pies y manos por parte de sus captores, quienes emprendieron la huida al notar la presencia policial. Es de anotar que por su liberación exigían la suma de mil millones de pesos, la cual fue negociada y asesorada por el grupo Gaula, y una vez el joven Alitzis lo rescataron, los miembros de la Policía Nacional fue remitido a centro asistencial en la ciudad de Cali para hacer verificación y chequeo de su estado de salud, encontrándose satisfactoriamente en su estado de salud. Cabe recalcar que una vez se produjeron estos chequeos médicos, ya se reencuentra con su familia. Las investigaciones arrojan de que posiblemente se trate de delincuencia común, ya de que por su modo soperando y por las exigencias que hicieron a través de las llamadas telefónicas y otros indicios más, seguramente llegamos a esta conclusión de que se trata de delincuencia común. Esta persona la tuvieron en diferentes lugares, a su modo soperando y que emplean estas personas, de estar moviéndolo permanentemente. Siempre tuvimos en cuenta que lo tuvieron a la interperie en unos cañabulsales.